Sabrá tu girlfriend que son argentinas En el marco del reclamo por la soberanía mediante el diálogo que viene promoviendo Argentina El sentimiento del ex de Smith se sumó al de Waters Y hablando de Mr. Aguas Ay Roger, como desearía que estuvieras aquí ya mismo para que a todos les quede claro lo que dijiste sobre Malvinas Acaso no teme traicionar su bandera a sus conciudadanos Su propio padre murió en otro conflicto, peleando en la Segunda Guerra Mundial Pobre Roger, si ve lo que sigue se le cae otro ladrillo encima Me refiero al documento Malvinas, una visión alternativa que pide la autodeterminación de los kelpers Y no insistir con el reclamo Veamos un debate entre Pacho O'Donnell y Marcos Novaro Uno de los... ¡Ginetes de la autodeterminación! El documento de un grupo importante intelectuales, 16... No, kirneristas, que recomendaban una política distinta hacia Malvinas De integración, de acercamiento, de asimilación Pero que se equivocan groseramente cuando establecen el criterio de darle a los kelpers la posibilidad de la autodeterminación Porque esa es la posición británica Es decir, que si le damos la autodeterminación le entregamos las Malvinas a los británicos Porque no puede haber autodeterminación en una población que es británica Que son agentes de colonización Que son quienes fueron puestos ahí para reafirmar la propiedad británica de las islas Sí que fue un documento que tuvo una recepción muy buena en la opinión pública En la sociedad, mejor de lo que nosotros esperábamos Sí, Chico Novaro Mirá que buena recepción tuvo el manifiesto intelectual inclusive en la oposición Y los isleños no pueden resolver qué es lo que se hace con un territorio argentino No coincido con esa visión de respetar la autodeterminación No me parece que los habitantes de Malvinas sean los que tienen que resolver el problema Acá en la Argentina hay 40 millones de habitantes también La verdad que me pareció disparatada esa cuestión La verdad que de iglesias no me sorprende La verdad que me sorprendieron otras firmas de gente que me merece respeto Caso Martín Caparrós, por ejemplo La verdad que incorporar la cuestión de la autodeterminación a la discusión de quienes son hoy Los que ocupan las islas me parece que es un error muy serio Esto no quiere decir que no haya que respetar los derechos de quienes viven allí Que es otra cosa Buscar el camino del diálogo ha sido una constante Y en ese sentido, escuchemos el discurso de Cristina Ayer en la apertura de las sesiones legislativas Queremos demostrar claramente que lo que nos interesa es que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas Y que no estamos para perjudicar a ninguna comunidad He instruido al señor presidente de Aerolíneas Argentinas Para que disponga que en lugar de dos vuelos semanales como hoy tienen Tengan tres vuelos semanales Pero que sean desde Buenos Aires hasta Puerto Argentino Somos un país totalmente ciclotípico Pasamos de cortar todas las posibilidades con Malvina a querer hacer tres vuelos por día No hay a Córdoba tres vuelos por día Pero a Malvina queremos hacer tres vuelos por día Tengan tres vuelos semanales No hay a Córdoba tres vuelos por día No, Jorge, dijo tres vuelos por semana Y encima a Córdoba hay diez vuelos por día A ver, a ver, a ver Aerolíneas.com Origen, Buenos Aires Destino... A ver, a Córdoba tomamos una ferleta A ver, este lunes Este lunes me boche Salidas Seis cuarenta y cinco de la madrugada Aeroparque Ocho y cuarto de la mañana Es seis a Nueve cincuenta y cinco de Aeroparque Otro vuelo No hay a Córdoba tres vuelos por día Pero a Malvina queremos hacer tres vuelos por día Doce y cuarto del mediodía, lindo De Aeroparque, otra salida Catorce horas de Aeroparque también Otra salida Dieciséis cincuenta y cinco No hay a Córdoba tres vuelos por día Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve Nueve vuelos el lunes a Córdoba No hay a Córdoba tres vuelos por día Pero a Malvinas queremos hacer tres vuelos por día Nueve vuelos el lunes a Córdoba Aclarado el asunto Ahora escuchemos en sintonía con la nata Al gobernador de Malvinas Que por supuesto No se apellida López Estamos en el medio de una política argentina Que parece isolar la isla Una de las cosas que estamos mirando aquí Es la cuestión de las vuelos A otras partes del mundo Y en un momento cuando Cada acto que la Argentina Tiene hacia nosotros Parece ser un hostil No estoy entero Por qué deberíamos verlo Con cualquier tipo de entusiasmo Recién bajaditos del avión Los tenemos a Juan Maserrat Y a Juaco Sabina Que se sumaron a la movida Anglo-musical Las Malvinas son argentinas De acá a la China Se cumplen 30 años ahora En el mes de abril De la guerra Y queríamos tener una breve reflexión De ustedes Lamentar la desgracia De tantísimo conscripto Que murió allí Yo no sé Si lo que pretendía usted Plantear esta pregunta Era que dijéramos Que nosotros Defendemos El derecho De la República Argentina Sobre las islas Malvinas Esto es evidente Cómo estará de claro el asunto Que hasta Arjuna Comparte sintonía fina Con Roger Waters Y sí El talento siempre ayuda A aclarar el panorama De ser rey de Inglaterra Empezarían por devolver las tierras Que se las han robado Justo a los que no pueden darles guerra Ok Volvamos al eje Que nos quiere vender La gente del Islote Comandado por la embajadora Del bronceado Silvina Valger Encontré con un artículo de Silvina Que dice directamente Terminenla con las Malvinas Porque perdimos la guerra Y no van a volver Bueno La imposibilidad de aceptar Que uno pierde Aparte las Malvinas No son Cancún Yo no me voy a pelear Por un Islote Que te morís de frío Que hay ovejas Bueno Esto nos lleva A lo de la autodeterminación Che Este O'Donnell Está autodeterminado A pasarle el trapo A su peligrosísimo oponente Nadie está diciendo Que Argentina Tenga derechos Pero me parece que Negar los derechos De los Malvinenses A nosotros nos ha hecho Muy mal como sociedad Nos ha hecho muy mal En nuestra historia Y nos sigue haciendo mal Le podemos dar Todos los derechos Pero el derecho A la autodeterminación Es entregarle Las Malvinas A los ingleses Yo borraría La palabra autodeterminación De los kelpers Porque si no No podríamos Seguir conversando Pero no podemos borrar Un derecho Que está reconocido Por la comunidad internacional Y que nosotros también Reconocimos Porque la autodeterminación Pero no corresponde Para ingleses A quienes se les pregunta Si quieren seguir Diciendo ingleses No se puede olvidar Algo que es importante Que evidentemente El gobierno está aprovechando 10 segundos 10 Una posición de fuerza nueva Que es el hecho De la gran solidaridad De los países americanos Es decir Que algo que el gobierno Ha manejado Con mucha inteligencia Es que no es ya Un problema Entre país y país Sino que es un problema Entre Inglaterra Y el continente americano ¡Durí! ¡Excelente!